Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? Familia rica, deliciosa, la que yo tanto amo. Mira esa luz, cómo me da así, guau, a la luz. Sigo brillando, qué rico. Este video es para yo cantarle la cancioncita que estoy haciendo. Oiganla ahí. Miren el tururu, ya me lo hice. Ay, manda fuego, papá Dios. Ay, manda fuego. Ay, manda fuego, papá Dios. Ay, manda fuego. Ay, manda fuego, papá Dios, que yo soy Chiqui Bombón. La reina del Tongo Lele para el mundo. Dígaselo, era mentira, papá Dios, era mentira. Era mentira, papá Dios, era mentira. Déjese de esto, corazón, que usted no aguanta presión. A mí, vésteme la mano, que yo soy la Madame Coco. Déjese de esto, déjese de esto, déjese de esto, déjese de esto. Ay, mira, mira, muñequita, lo que te voy a decir. A mí, suélteme en banda, que yo soy sagrada pa' ti. Qué rico, rico. Qué delicioso. Qué rico. Me es sencillo, señores. Casi, casi estoy en la radio. ¿Cómo le quedó? Nítido, mi diente. Señores, estoy chelchato, tú sabes, soy talentosa. Yo tengo de todo un poco. Ahora artista, mi amor. Déjenme dejarlo, que me tengo que alistar, que hoy tengo que ir a trabajar. Artururu, porque la gente lo extrañaba, mi amor. Miren, con mis pelos, jebelíndola. Adiós. Adiós.